Música Fortalece la espalda Tonifica y define los brazos Elimina grasa puntual ¿Quieres conseguir todo esto? Realiza esta rutina de bandas conmigo y pronto notarás los resultados La rutina consta de 6 ejercicios De cada uno realizaremos 12 repeticiones Y de la rutina completa haremos 2 series ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Genial chicos! No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo